Hola a todos, soy Cervero, bienvenidos una vez más a mi canal. Como veis estoy con el Pollo Wanz, con mi hermano. Hola Pollo. Hola, muy buenas a todos. Aquí el fucking Pollo Wanz. Hay que robarle el Red Sota a mi hermano. Tío, tío. Mierda. Joder, ya empezamos con las escopetas. Sí, y sabía que iba a venir uno. ¡Hostia! ¿Y mi inserción? Este mapa y las escopetas. Es que este mapa para las escopetas está muy bien. ¡Otra vez! ¡De puta madre! Putas escopetas de mierda. Uf, pensé que iba a ser headshot, pero no. No te asustes, chusito. Las escopetas. Las escopetas. ¿Eh? Un cazador. Pero si estamos dos juntos, ¿por qué me mata solo a mí? Escopetas, Kikos, C4. Primero me disparan un Kiko y luego viene el tío y me tira un C4. O sea, es que es la polla. Esto es la polla. ¡Toc! ¡Va a ti! No es headshot. Ni ese. Pues nada. Me mata... ¿Qué hacía ese ahí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Tía! Pues ¿cómo... ¿Cómo puede ser que vaya andando y me aparezcan cuatro tíos al lado? ¿Qué dices? Mentiroso. No, 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 no. Ya lo verás. ¿Y ese? A un helicóptero ya, madre mía. Menos mal que tenemos ahí un colega con un Smaug. O un Stinger o lo que sea. ¡Al! ¡Cabrones, tío! Otra vez el puto helicóptero, tío. Ya dije, mira, me quedo aquí quieto porque no me están matando y tengo los enemigos ahí enfrente. A ver si de casualidad ni me matan e incluso mato a alguien. Pues nada. O a la que acabo de... La acabo de cagar. Jotela. Joder, pero en serio no hice ningún headshot aún. Te pasará como... ¡Y detrás, otra vez! ¿Pero qué es? ¡Ah! Joder, qué fallón estoy hoy, tío. Increíble. Pero... Pero tela. Nada, nada, nada. Vamos, headshot. Voy a hacérmelo. Of course. Yo hice uno solo. Así que... ¿Llevas un poquito? Sí. Headshot. Cajón. Y a uno le hice un huevo shot. Eso cuenta. Vale. ¡Qué cabrón! Y te me chantas delante con dos cojones. ¿Yo? Oh, qué asqueroso. ¿Yo? No, qué va. Yo. Me tapo a mí mismo. No te jodas. ¡Hostia, mira ese! ¡Cuál es el cuchillo! ¡Ay, no! No era cuchillo. Era un hellstone. No creíble. Follito. Vale, que asusté. ¿Qué? Era doble headshot eso, tío. Me están jodiendo. Headshot. Otro headshot que... Cabrón, tío. Eso fue headshot, ¿no? No fue headshot. Yo no estaba viendo. Tres. Dos o tres llevo. Tres. Tres. Que hubo uno que no canté. Más el del principio. Yo creo que llevo un hijo de puta. Bueno, hijo de puta no. Que nuestra madre es la mecha. ¡Mierda! Cabrón asqueroso, cabrón asqueroso. Vale. Me vale. Y no es... ¿Alguien? ¿Cómo es posible? Quiero verlo. Ah, tienen un... Trophy system de esos ahí arriba. Oh. Menuda atravesada le hizo la bala. Y no sale el collateral. Yo creo que me salió un hitmarker en la pantalla. ¿Crees? Sí. A mí me pareció que maté a uno y que el otro me hizo hitmarker. Yo le di a un tío con el C4. Pensé que mataba el C4. Hostia. Hostia. Este mapa está bien el C4 para venir hasta aquí arriba. Tío. Pero ¿qué me cuentas, tío? Es que... Mira que... Ah, qué pena. Pensé que me hacía un doble headshot, tío. Hice headshot ahí, pero... El otro no fue. Hice colateral con un headshot. Pero qué... Qué mierda de campero de... Subnormal asqueroso, tío. ¡Hala! Mateo a uno. ¡Hitmarker! ¡Hitch! Pero no decían que el XPR era tan bueno. ¿Eh? Es que esto va para la gente que decía que el XPR, que era muy bueno. Y hay gente que dice que es muy bueno. Yo tengo oído alguna vez que sí. En plan... Estás por... Basta. Por... Me los cojones hoy bien, ¿eh? Ah, no. Estás tú por venir a los mismos sitios que yo y aún encima va a estar. Como un pringado. Venga ya, tío. Es que... Headshot. Es que mis balas van al revés hoy. Es increíble, pero de todo. Venga, hombre. ¡Oye, a la mierda! Joder, tío. A mí me hace daño jugar contra ti, tío. Yo juego mucho mejor cuando no juego contra ti. No es Headshot. Es que me cago en la palla. Me pongo nervioso. Es lo que hay, tío. Yo ya sé que a todo el mundo le impone jugar con el pollo. Si juego contra ti, juego mal siempre. No sé por qué. ¿Qué haces? Te lo estoy diciendo, tío. A todo el mundo le impone jugar con el pollo. ¡Explosivos ya! No es Headshot. ¿Eres tú el que... Sí. No sé ni para qué pregunto. ¿Quién va a ir detrás mío? No es malo. Venga, tío. Otro Headshot que me... Es que la puta conexión me va como el culo hoy. Increíble, tío. Increíble. Y me lo roba. Es un último aquí va a hacer un Headshot. Tío. El cabrón. Si llevas ahí toda la partida, cabrón. ¿Pero qué toda la partida? Joder. Si están ahí, yo qué le voy a hacer. No, me voy. Tío, miro. Ahí por aquí hoy. Joder. Joder. Qué mal, tío. Qué partida más mala. Joder. Pero mi partida mala no es. ¡Dos! ¡Vamos más! Y no es Headshot. Y nada, a la mierda. Aquí. ¡Eh! Venga, por una ventanita de mierda se me va a colar. Está ahí. Muñecos que bailan y saludan como idiotas. Muñecos que bailan y saludan como idiotas. Hola, soy Rick de Muñecos que bailan y saludan como idiotas. Bien, el del escudito. ¡No! Mierda. Me cago hasta en la puta hostia. Nada. Y me mata. ¿Dónde está tu madre? Con una pose dibujada. ¡Joder! Qué asco de partida, tío. 14-23. Qué puto ascazo. Bueno, por lo menos me ganas en Headshot. Si te consuela. No sé si ganaré o no, pero... Sí, sí, sí. Te lo adelanto. Ya, ya. Ya, pues... Qué asco, ¿eh? Madre mía. Hay dos cosas que me vienen mal. Jugar contigo y jugar por la mañana. A mí lo segundo tampoco me sienta bien. Aparte el venir de Colombia y toda la hostia. A ver, a ver. Tres Headshots. Ya te lo digo para que te rías. Yo seis. Joder. Seis. Partida de mierda, pero seis Headshots. Menos da una piedra. Venga. Vamos a dejarlo aquí ya. Nos vamos a despedir. Venga. Hasta la próxima. Venga. Un saludo a todos. Chao. Chao.